Hola, ¿cómo están? En esta ocasión les voy a explicar cómo resolver un sistema de ecuaciones lineales por el método de suma y resta. Además, tenemos un sistema muy sencillo que incluso lo puedes resolver mentalmente. Entonces, el método de suma y resta también es un método muy sencillo que tú debes aplicar cuando vas a hacer un examen de admisión y vas a resolver sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, observa cuáles son los pasos que tú debes seguir. Entonces, veamos que para resolver un sistema lo primero que debes hacer es reinscribir el sistema. Entonces, una vez que ya reinscribimos el sistema empezamos a sumar o a restar de forma vertical. Entonces, x más x es igual a 2x y en este caso tenemos más y con menos y nos da 0 y 8 más 4 es igual a 12. En seguida, despejamos x, dejamos 12 y 2 multiplica, lo pasamos a dividir. Entonces, quiere decir que x es igual a 6. 12 entre 2 es igual a 6. Una vez que ya encontraste el valor de x, lo que vas a hacer enseguida es sustituir el valor de x en cualquiera de estas dos ecuaciones de tu sistema original. Obviamente, vas a elegir la más fácil. En este caso, la más fácil es la ecuación número 1. Dejamos x más y es igual a 8. Y enseguida sustituimos el valor de x. Quiere decir que x vale 6. Entonces, dejamos 6 más y es igual a 8. Ahora, despejamos y, conservamos 8 y 6 está en el lado izquierdo del signo igual. Lo pasamos al lado derecho con signo negativo. Finalmente, resolvemos la resta. 8 con menos 6 y obtenemos 2. Y de esta forma ya encontramos el valor de y.